Resistencia a la insulina es un término que se usa porque la glucosa en sangre sube y al cuerpo no le gusta que esté tan alta, así que produce más insulina para permitir que entre. Una de las acciones de la insulina es permitir que la glucosa pase de la sangre a la célula para que la célula la use como energía. Resistencia a la insulina es un término que se usa cuando dicen, oh, hay mucha glucosa en sangre y hay mucha insulina. Entonces, ¿por qué no entra? La célula debe ser resistente al efecto de la insulina. Imagina que tienes un restaurante y tienes las puertas que se abren y la gente entra. Así es como debe suceder normalmente. Si ves una gran multitud de personas en la acera, podría ser que la puerta no se abre. Esa es la situación en la diabetes tipo 1, por ejemplo. La puerta no tiene insulina, entonces no se abre y por lo tanto toda la glucosa, toda la gente se queda afuera. En la diabetes tipo 2, imagina una situación similar donde hay mucha insulina, pero por alguna razón la insulina no abre esta puerta y no permite que la gente entre. Hay un gran problema con esta idea, que la mayoría de los consideran como la forma en que funciona. Y es que si piensas en ese restaurante, si la gente no puede entrar, entonces dentro del restaurante debe estar vacío. Así que si traduces eso al cuerpo, tienes una célula. La glucosa está afuera en la sangre. No puede entrar en la célula. Dentro de la célula debería estar muy vacía. Si la célula no tiene energía, las personas deberían ser delgadas y flacas. Deberían tener hígados pequeños y encogidos, no grandes y grasos. Pero de hecho ves lo contrario. Ves personas con sobrepeso que tienen hígados grandes y grasos y así sucesivamente. Las células no están muriéndose de hambre. Están desbordándose. Si piensas en esa situación en el bar, hay dos posibilidades. O tienes un problema con la puerta, o la puerta está abierta, pero el restaurante ya está lleno. Así que no puedes meter a más personas adentro. Y en esa situación todavía tendrás a muchas personas afuera porque no puedes ver dentro del restaurante. No sabes lo que está pasando ahí. Así que es una situación de desbordamiento. Creo que esto es lo que sucede en la diabetes tipo 2. Que la célula tiene tanta glucosa que no puede deshacerse de ella. No puede dejar entrar más glucosa aunque haya mucha insulina. Entonces el problema no es la insulina. La insulina está haciendo lo que debe hacer. El problema es que tienes demasiada glucosa. Así que la solución es deshacerse de parte de la glucosa. Y durante un tiempo, esto funciona, donde el cuerpo produce más insulina y sigue sacando la glucosa del torrente sanguíneo hacia las células. Luego, eventualmente, el sistema se rompe, la insulina baja y la glucosa en sangre aumenta. Sí. Entonces, por un tiempo puedes forzarlo, ¿verdad? Puedes tomar a las personas y empujarlas con más fuerza dentro de ese restaurante. Y entonces parece que todo está bien. Pero el problema es que has tenido que usar mucho esfuerzo extra para meter a esas personas adentro. En la célula, lo que ves es que la glucosa ha sido empujada dentro de esta célula sobrecargada, ¿verdad? La célula está llena de glucosa, pero usaste insulina extra para empujarla. Así que la glucosa está normal, pero los niveles de insulina son altos. Sabes que algo no está bien. Tienes hiperinsulinemia, donde hiper significa demasiado. Insulina es la hormona. Anemia significa en la sangre. Entonces, tienes demasiada insulina en la sangre, aunque tu glucosa es normal. Ves esta hiperinsulinemia mucho antes de ver el aumento en la glucosa. Es solo cuando ya no puedes producir suficiente insulina para meter toda la glucosa que empiezas a ver los problemas. Es como si tuvieras una maleta, ¿verdad? Metes la ropa y entra bien. Una vez que se llena, es difícil meter más ropa y cerrarla. Puedes empezar a empujar más y más fuerte, pero en algún momento va a detenerse. Eso es lo que pasa con la insulina. La insulina empuja más fuerte, pero en algún momento alcanza su límite. Entonces, no importa cuán fuerte empuje, no puedes meter más glucosa en esa célula. Por eso la glucosa termina en la sangre y te diagnostican con diabetes tipo 2. Pero el proceso ha estado ocurriendo mucho antes de eso. Y aquí es donde radica gran parte del problema. Tocamos el hecho de que esto ocurre en segundo plano durante un tiempo. Y donde está el, entre comillas, error, es que los doctores típicamente están mirando la glucosa en sangre y midiendo eso. Así que estamos mirando lo incorrecto, lo cual, volviendo a lo que dije antes, solo vemos ese aumento una vez que la insulina finalmente baja, después de que el sistema ha sido dañado durante años. Sí, exactamente. Entonces, todo el diagnóstico de la diabetes tipo 2 se basa en ver el exceso de glucosa en la sangre. Pero eso es una etapa muy tardía. Es como 10, 12 años después de que lo que está pasando ha sido un problema. Y eso, una especie de concepto antiguo sobre la diabetes tipo 2. Muchas personas han pensado erróneamente que la glucosa alta en la sangre causaba todos los problemas, en lugar de las células desbordadas de glucosa. Si tienes células desbordadas de glucosa, mientras la sangre esté normal, hay una sensación de que, oye, todo está bien. Pero no estaba bien porque tenías otros problemas en segundo plano que no se atendían. La idea es resolverlo en una etapa más temprana. Pero también usar, ya sabes, si intentas deshacerte de la glucosa, durante años no había buenos medicamentos. Ahora hay algunos. Pero los medicamentos más antiguos, como la insulina, la metformina y las sulfonilúreas, no eran efectivos para eliminar la glucosa. Y por lo tanto, no cambiaban realmente. El problema subyacente de la diabetes tipo 2. Y para alguien que ha estado escuchando hasta ahora y se dice a sí mismo, bueno, tal vez estoy en esa gran etapa latente, de incluso hasta una década o más, donde empiezo a volverme resistente a la insulina, pero no tengo diabetes completa. ¿Cómo puede esa persona empezar a entender en qué parte de ese continuo está y si necesita hacer cambios en su dieta y estilo de vida? Sí, puedes observar algunas cosas. El síndrome metabólico es un conjunto de 5 factores relacionados con niveles altos de insulina. Así que tienes azúcar en sangre alta, eso es tardío, pero también presión arterial alta, triglicéridos altos con HDL bajos y obesidad abdominal, por supuesto. Así que puedes medir. En realidad, no usan el índice de masa corporal, que es común para problemas de peso. Usan la circunferencia abdominal como un indicador porque tiendes a almacenar grasa para el síndrome metabólico más en el abdomen que en el cuerpo. Así que la idea es que puedes observar cualquiera de esos 5 manifestaciones de hiperinsulinemia o del síndrome metabólico. Y eso te dará una pista porque no necesariamente estarán los 5. Podrías tener, por ejemplo, solo presión arterial alta y los otros 4 negativos. Eso aún podría ser una manifestación de hiperinsulinemia. O podrías tener triglicéridos altos y HDL bajo o solo obesidad abdominal, así que puedes detectarlo. También puedes usar los niveles de insulina en ayunas y cosas así. Aunque eso no se hace tanto porque hay mucha variación en los niveles de insulina. Al igual que los niveles de glucosa, que suben y bajan casi cada minuto del día. Entremos en algunos detalles de los problemas de salud que ocurren a lo largo del espectro de resistencia a la insulina hasta llegar a la diabetes tipo 2. Para mí hay dos problemas aquí. Uno es el aumento de insulina y dos, que a veces puede ser compensado por el aumento de insulina, es la glucosa en sangre. Entonces, cuando se trata de las cosas de las que hablaste al principio, el hecho de que esto está afectando todo en el cuerpo. Pero, ¿cuánto de eso se debe a la insulina y cuánto al azúcar en sangre no controlada? Y luego, ¿cuáles son los desafíos bajo esos conceptos? Es casi todo debido a la insulina. La alta glucosa en sangre es un problema secundario de eso. A principios de los años 2000, hubo varios ensayos grandes y costosos donde tomaron a personas y dijeron, vamos a llevar tu glucosa en sangre al nivel más bajo posible, dándote principalmente mucha insulina. Así que, si lo piensas, tienes esta célula sobrecargada de glucosa, ¿verdad? Y estás dando mucha insulina para asegurarte de que la glucosa no se quede afuera. Y la estás empujando adentro. Y pensaron que eso sería beneficioso para reducir ataques cardíacos y derrames cerebrales y todo ese tipo de cosas. Como la glucosa en la sangre era normal, movieron toda esa glucosa a la célula, ¿verdad? Así que la gente estaba subiendo de peso. Porque toda esa glucosa en la célula, el cuerpo la convierte en grasa. Así que incluso mientras mejoraban la glucosa en la sangre, empeoraban la diabetes real, porque la célula está súper llena. El punto es que al revisar esos resultados, bajar la glucosa a niveles casi normales, no mejoró a nadie. De hecho, podría haber sido perjudicial. Uno de los estudios mostró un aumento en la tasa de mortalidad, así que no fue bueno en absoluto. Entonces, el efecto de la diabetes tipo 2 es la insulina, que refleja el tipo de glucosa en todo el cuerpo. No solo en la sangre, exacto. La sangre es solo un componente del cuerpo. También están el resto de los órganos y dentro de las células, y así sucesivamente. Y hay glucosa por todas partes ahí. Y simplemente sacarla de la sangre y meterla en el hígado realmente no ayuda. Solo estás moviendo el problema del exceso, como si tuvieras basura, y en lugar de tirarla, solo la pones debajo del fregadero. Y sigues poniéndola debajo del fregadero. Bueno, ya no la ves, así que piensas que lo estás haciendo bien, pero aún huele mal. Así es esa glucosa, ¿verdad? Sigues tomando esa glucosa y en lugar de deshacerte de ella, solo la metes en el hígado. La metes en el hígado. Bueno, eventualmente causa más problemas porque realmente no has hecho nada con el exceso. El exceso sigue ahí. En el momento en que dejas de tomar insulina, todo ese azúcar simplemente vuelve a salir rápidamente porque no te has desecho de él. Entonces, hemos descubierto que la insulina es el problema principal aquí. Cuando, a lo largo de ese espectro de resistencia a la insulina, las personas comienzan a tener problemas con enfermedades crónicas. Estoy seguro de que depende de la persona, su genética y varias variables. Pero lo que quiero saber es cuánto tiempo o con qué frecuencia las personas tienen una enfermedad crónica en ese periodo, antes de que aparezca la diabetes tipo 2. Puede ser largo, quiero decir, toda la transición puede tomar 10, 15, 20 años, lo cual suena como mucho tiempo. Excepto que muchas personas están desarrollando diabetes tipo 2 ahora en su infancia debido a problemas alimenticios. Así que vemos, antes si tenías diabetes de niño, era diabetes tipo 1. Ahora resulta que hay mucha diabetes tipo 2. La obesidad ha explotado de alguna manera. Pero no es necesario llegar hasta la diabetes, ya sea en adultos o niños, para empezar a sufrir de enfermedades crónicas, ¿verdad? Sí, puedes empezar a tenerlo bastante temprano. Entonces, es como una cosa de buenas y malas noticias. Es decir, si lo detectas, puedes atraparlo desde el principio. Exacto. Si lo sabes, tienes tiempo para lidiar con ello. Por otro lado, una vez que se desarrolla, es difícil de revertir. Así que ese es uno de los problemas. Entonces, puede comenzar, ya sabes, muy temprano, en unos años. Esto es así que desde que el proceso ocurre, no es desde que tú haces ese diagnóstico. Ese diagnóstico puede permanecer oculto mucho tiempo. O sea, si no te haces análisis de sangre, si no revisas tu cintura, peso, presión arterial, puede pasar tiempo antes de que lo detectes. Podrías haberlo tenido. Algunas personas pueden haberlo tenido 10 o 15 años antes de que lo detecten y ya haber tenido enfermedades crónicas, comenzando a arraigarse. Así que veo esto mucho. Uno de los lugares donde puedes verlo temprano es él. Lo puedes ver en la orina. Me refieren a muchas personas con proteína en la orina y una de las cosas que está sucediendo es que están comenzando a tener este daño diabético a su proteína. De modo que vemos esta proteína como que se derrama en la orina. Y eso es lo primero que se nota. Ni siquiera saben que tienen diabetes, así que ciertamente puedes ver el daño antes de tener el diagnóstico. Pero si pudieras mirar hacia atrás en el tiempo, mágicamente aún verías que eso realmente había sucedido. Como cosas que pasaron hace mucho, simplemente no lo sabías. Así que por un lado está el tiempo. Por otro lado, tienes que estar realmente consciente y buscarlo. Y si alguien sabe que su insulina está elevada, lo más probable es que no lo sepan. A menos que presten atención a esto y se hagan una prueba de insulina en ayunas. Pero lo que me intriga son las condiciones de salud más serias que ocurren antes de que la diabetes aparezca debido a esa insulina crónica, producida en grandes cantidades en el cuerpo. Sí, claro. O sea, veo personas con enfermedad renal diabética que ni siquiera tienen diabetes. Y es porque el síndrome metabólico es esta constelación de cinco cosas. Así que puede que no tengas diabetes, pero aún puedes tener esto asociado. Lo llamamos enfermedad renal diabética, pero en realidad es enfermedad renal asociada al síndrome metabólico. Puede ocurrir temprano, así que siempre debes estar atento. Una vez que se desarrolla, es difícil retroceder. A lo que me refiero es que pueden ocurrir cosas como un ataque al corazón y un derrame cerebral, enfermedades cardiovasculares, por insulina elevada crónicamente. Ah, sí. La insulina es muy conocida y no sé por qué la gente no se da cuenta, pero es realmente muy conocida por tener efectos pro-aterogénicos. Es decir, causa el endurecimiento de las arterias, el estrechamiento, esas cosas. Entonces, el proceso de desarrollar un ataque al corazón es por un estrechamiento en la arteria del corazón y en el cerebro es un derrame cerebral. Todos asumen que es porque el colesterol obstruye tu arteria. Eso probablemente no es cierto. Incluso cuando estaba en la escuela de medicina hace 30 años, hablamos de esto. Y esa idea de que obstruyes la arteria con colesterol es errónea. Nos enseñaron eso en 1990. Así que esto es 30 años después. No sé por qué seguimos hablando de obstruir las arterias con colesterol, pero lo que dicen es que la razón por la que estas arterias se bloquean no es por el colesterol. Es una hipótesis de respuesta a la lesión. Es decir, hay una lesión en la célula endotelial que recubre la arteria. Luego obtienes la proliferación del músculo liso y a partir de eso se produce la infiltración de colesterol en la arteria. Pero el incidente desencadenante es realmente una respuesta inflamatoria. Es la inflamación y la proliferación del músculo liso lo que es el problema. Y la insulina es bien conocida por contribuir a todas esas cosas. No estoy seguro de por qué estamos tan obsesionados con el colesterol. Podría ser uno de los factores, pero no es principal. Mira los factores de la enfermedad cardíaca, ¿verdad? El colesterol ni se acerca. Fumar es mucho peor y la diabetes también. Hay un estudio de hace una semana que analiza el efecto de varios factores de riesgo. Y de lejos, las dos cosas más importantes, especialmente en personas más jóvenes, de 50 años o menos, son el tabaquismo y la diabetes. El colesterol ni siquiera hizo mella. La diabetes duplicaba o triplicaba tu riesgo de enfermedad cardíaca, mientras que un colesterol alto apenas lo cambiaba. Fumar hacía lo mismo, duplicando o triplicando el riesgo. Es muy interesante porque no son cosas basadas en el colesterol. Son inflamación, insulina. Hay estudios sobre otros tratamientos como la colchicina, un antiinflamatorio que puede ser útil en el tratamiento de enfermedades cardíacas que no tienen que ver con el colesterol. Estamos tan enfocados en el colesterol que pasamos por alto estas otras cosas que conocemos. Porque fumar no eleva tu colesterol, ¿verdad? Tiene todo tipo de otros efectos negativos, pero el colesterol no es uno de ellos. Así que para quienes dicen, oh, todo se trata del colesterol causando enfermedades del corazón. No, hay un montón de otros. Problemas. El colesterol podría ser un problema, pero hay muchos más importantes. La diabetes es uno, sin duda, y nadie habla de eso. La insulina alta es otro. Seguimos insistiendo en que hay un periodo de tiempo. Esta latencia, antes de que la diabetes tipo 2, se manifieste completamente, donde las personas son resistentes a la insulina. La insulina está crónicamente elevada. Como lo explicas, pensar en las personas que tienen enfermedades del corazón antes de la diabetes versus después. ¿Cuántas personas en esa década de resistencia a la insulina, antes de ser diagnosticadas con diabetes, tienen enfermedades del corazón en comparación con quienes ya llevan tiempo con diabetes? Probablemente no tengas una respuesta a esto en términos de porcentaje. Pero, ¿mucha gente termina teniendo esa enfermedad del corazón antes de que la diabetes aparezca? Bueno, hay muchas cosas que causan enfermedades del corazón. Así que estoy seguro de que es un continuo que para algunas personas será un factor menor y para otras un factor mayor, ¿verdad? Pero hay otras cosas como la edad, el sexo, la genética, el ejercicio, el tabaquismo y el colesterol. Y hay todo este otro conjunto de problemas, ¿verdad? Entonces, si observas los factores de riesgo para las enfermedades del corazón, hay muchas cosas diferentes. Estoy seguro de que la diabetes es un contribuyente importante, pero en cada persona será esa combinación de factores, ¿verdad? Los hombres tienden a padecerla más jóvenes que las mujeres, que están protegidas hasta ser posmenopáusicas. Entonces, hay diferentes cosas que suceden y contribuyen. Para cada persona será variable, pero sin duda la diabetes podría ser uno de los principales contribuyentes. Y lo importante es que es un factor de riesgo reversible, ¿verdad? La edad probablemente es más importante que cualquier otra cosa, pero no puedes hacer nada al respecto. Lo mismo con la genética, que es más importante que cualquiera de los factores de los que hablamos, pero no puedes hacer nada al respecto. Así que, ¿por qué preocuparse? No puedes cambiar eso. Mientras que fumar, por ejemplo, sí puedes cambiarlo. Y la diabetes, que se consideraba no reversible hasta hace un año, me sorprende. Exacto. Esto es lo que escribí en el código de la diabetes. Es increíble que cada doctor considere la diabetes tipo 2 como una enfermedad crónica y progresiva cuando sabemos que en realidad es reversible. Puedes bajar tus niveles de azúcar a un rango normal, así que puedes revertir tu diabetes tipo 2. Así que eso es a lo que deberíamos aspirar. Y la gente decía, oh, no, eso no es posible. Yo decía, eso es una completa mentira. Así que escribí eso. El libro se publicó en 2018. He estado escribiendo sobre esto desde como 2013, así que hace 10 años. Y no fue hasta 2021 que la Asociación Americana de Diabetes publicó criterios para la remisión, básicamente admitiendo que es una enfermedad que se puede revertir. Y la Asociación Canadiense de Diabetes no lo publicó hasta este año. Es como el hecho de que no pudieran ver lo que era algo obvio, que necesitas que la gente cambie su dieta, pierda peso para revertir esa diabetes. Cualquiera con un poco de lógica podía ver que eso era cierto y aún así lo negaban. ¿Verdad? Son doctores y especialistas, ¿verdad? Es increíble que lo hicieran. Que estos tipos de especialistas convencionales fueran tan ciegos al hecho de que realmente podías revertir esta enfermedad. Bueno, vamos a entrar en los detalles de cómo las personas pueden perder peso. Volviendo a nuestro tazón de azúcar, ¿cómo pueden empezar a eliminar ese azúcar acumulado en el cuerpo? Pero antes de eso, quiero destacar el punto al que intentaba llegar, donde las personas podrían no llegar a la etapa completa de diabetes tipo 2. Y como lo entiendo, y me gustaría que lo aclararas, es que aún podrían tener enfermedades del corazón o un derrame cerebral, en ese tiempo en que son resistentes a la insulina. Sí, absolutamente. El punto es que la enfermedad de la hiperinsulinemia comienza mucho antes, una década o más, antes de que te diagnostiquen diabetes tipo 2. Durante ese tiempo en que eres hiperinsulinémico, esa insulina sigue contribuyendo al desarrollo de la aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias y los estrechamientos. Así que no es tan grave como diabetes tipo 2, pero en realidad está comenzando en ese periodo. No tienes que tener diabetes. Estás recibiendo una contribución de esa hiperinsulinemia mucho antes. Y parte del miedo de esa situación es que las personas, cuando son resistentes a la insulina, podrían no estar realmente con sobrepeso u obesas. Hay un grupo de esa población que parecerá delgado y aún así tendrá insulina elevada de manera crónica como estábamos hablando. Sí, absolutamente. Y eso es lo del índice de masa corporal, que a veces es un poco engañoso porque solo considera la altura y el peso. Si tienes una masa muscular muy alta o baja, entonces, por supuesto, ese peso no va a ser una representación precisa de grasa corporal versus masa magra y esas cosas. Así que definitivamente es una de las cosas que tienes que asegúrate de examinarlo con más detalle que solo decir que eras delgado. Recuerdo haber visto datos hace un tiempo en China. Ahora tienen mucha diabetes tipo 2 y su índice de masa corporal promedio. Creo que de las personas diagnosticadas era 24.3, lo cual es... Si miras el índice de masa corporal, menos de 25 se considera peso normal. Entonces, en promedio, todas estas son personas de peso normal según el índice de masa corporal que están desarrollando diabetes tipo 2. Cierto, eso es alarmante. En Estados Unidos estaba más cerca de 27 o 28. Así que las personas tenían sobrepeso al ser diagnosticadas con diabetes tipo 2. Mientras que en China, por ejemplo, la desarrollan con un peso corporal mucho menor. Creo que también aplica para los surasiáticos. Entonces, típicamente no lo están. No parecen tener diabetes tipo 2 porque se ven bien, pero aún así la tienen. Si te gustó el clip, presiona aquí para ver el episodio completo. Nos vemos. La insulina está empujando más fuerte, pero en algún momento llega a su límite. Entonces, no importa cuánto empuje, no puedes meter más glucosa en esa célula. Y por lo tanto, la glucosa termina en la sangre.